Hola chavales, vamos a seguir plantando en la charca para animales. Ha llegado el momento de plantar aladiernos. Esta es una planta que muchos me habéis pedido. Es muy importante para cualquier ecosistema ya que da unos frutos muy apreciados por las aves. El otro día os pregunté usos del torbisco y me contasteis un montón de utilidades que yo desconocía. Yo sabía, por ejemplo, que la resina del torbisco es bastante tóxica y antaño se usaba para pescar, envenenando a los peces en el agua. Y ahora vamos a revisar esta cámara de fototrampeo. Os pongo en contexto, chicos. El otro día el azor volvió a bañarse en la charca, como tantos otros días. Después se secó en el posadero que le habíamos construido y la cámara que habíamos colocado grabó cómo alzaba el vuelo y cazaba un conejo. Lo sabemos ya que escuchamos los gritos de súplica de su presa. Por ello colocamos esta cámara para ver si otros animales venían a aprovechar las sobras. Ha sido el propio azor el que ha venido a terminarse el conejo. Eso sí, no hemos tenido suerte a la hora de grabarlo, ya que se lo ha llevado a una zona un poco más apartada para terminárselo. Pero luego ha podido venir otra vez a terminar de comerse los intestinos. ¡Gracias!